Música Romulo Ernesto Betancur Bello Nace en Guatire, Estado Miranda El 22 de febrero de 1908 Y murió en Nueva York El 28 de septiembre de 1981 Hijo de Luis Betancur Inmigrante canario Y de Virginia Bello Estudió la primaria en Guatire Con el maestro Juan José Fermín En 1919 Las familias se trasladan a Caracas Y en 1925 Comienzan a estudiar en el Liceo Caracas El 13 de febrero de 1959 Fue proclamado presidente constitucional De la república Por Acción Democrática, Unión Republicana Democrática Y COPEI Betancur tuvo que enfrentar uno de los periodos De gobiernos más difíciles de la historia contemporánea nacional Por tener que efectuar La definitiva transición de la república Hacia la democracia Principales acontecimientos durante su periodo Año 1959 El periodo presidencial se inició el 13 de febrero de 1959 E inmediatamente se constituyó un gobierno de coalición Formado por el partido ganador Acción Democrática AD Unión Republicana Democrática URD Y el partido social cristiano COPEI AD reservó dos ministerios que son Relaciones Interiores y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos Que desempeñó Juan Pablo Pérez Alfonso URD Obtuvo tres ministerios Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Trabajo COPEI Obtuvo los ministerios de Fomento y Agricultura Se iniciaron los estudios para redactar una nueva constitución Que amparará legalmente y de una manera definitiva la gestión del gobierno La formulación de una política de reforma agraria Y una reforma económica a medio plazo Destinada a incentivar una economía paralizada Año 1960 El 5 de marzo se promulga la ley de reforma agraria En el histórico sitio del campo de Carabobo Año 1961 El 25 de junio se alza un grupo de militares en Barcelona Estado Anzuategui Apoderándose del cuartel Pedro María Freites Y de la sede de gobernación El Ejecutivo Nacional controla la situación en pocas horas Fracasando así lo que se domina desde entonces el Barcelonazo El 2 de julio Betancur inaugura la nueva ciudad de Santo Tomás de Guayana Compuesta por las ciudades San Félix y Puerto Ordaz Y donde se pone la esperanza del gobierno En torno a la planificación industrial y urbana El presidente norteamericano John Kennedy Y su esposa llegan al país el 16 de diciembre En visita de dos días Kennedy recibe una amplia acogida diferente a la otorgada al entonces vicepresidente Richard Nixon En 1958 Año 1962 El 10 de abril por decreto presidencial Se suspenden y se prohíben las actividades de los partidos comunistas de Venezuela PCB Y Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR El día 22 el Ministerio de Defensa General Antonio Briseño Linares Informa a la Cámara de Diputados Que el país se encuentra casi en estado de guerra De carácter revolucionario Año 1963 El 13 de febrero Miembros de las que se autodenominaron Fuerza Armada de Libertad Nacional FAN Captura al buque de carga venezolano Anzuátegui Y lo desvía hacia Brasil Aspecto económico La gestión económica estaba centrada en la independencia económica del país Y del estímulo al desarrollo industrial Al aplicar el modelo de la CEPAL Referente a la situación de importaciones impulsado por el ministro de Hacienda José Antonio Mayor En 1960 El Ministerio de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonso Suscribe Bagdad, Irak El acta de creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo O PEP Con el cual se establece una alianza estratégica en materia petrolera junto a países exportadores de crudo Como Kuwait, Arabia Saudita, Irak e Irán Ese mismo año el presidente Betancourt decreta la creación de la Corporación Venezolana de Guayana CBG Y de la Corporación Venezolana de Petróleo CBP El 4 de mayo se duplica una serie de medidas económicas en la que se cabe destacar el control de cambio La disminución en 10% de sueldos y salario público a fin de reducir el gasto y déficit presupuestario y la devaluación del Bolívar Año 1962 Este periodo fue bastante tumultuoso Hubo atentados y alzamientos militares Como el Carupanazo y el Porteñazo Denominados así por haberse originado en Carupano y en Puerto Cabello Repetitivamente Como el hecho importante se encuentra el atentado contra el presidente Betancourt El 24 de junio de 1960 Cuando este se dirigía al desfile militar en la avenida Los Próceres en Caracas Explotó frente a él un automóvil Rómulo Betancourt sufrió quemaduras y leves lesiones Pero el jefe de la casa militar resultó muerto Obras públicas Durante la segunda gestión de Betancourt se invirtieron una gran cantidad de dinero En la construcción de nuevas escuelas y liceos públicos Se construyeron entonces más de 3.000 escuelas y 200 liceos en todo el país La matrícula escolar pasó de 847.000 alumnos en 1958 a 1,6 millones en 1963 Más del 90% de la población estudiantil total asistía a las aulas de clases En 1962 se inauguró obras de embargadura como el Puente General Rafael Urdaneta Sobre el Lago Maracaibo Conocido como el Puente Sobre el Lago Que había sido comenzado bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez Pero no había sido culminado También fue inaugurado el distribuidor El Pulpo en la ciudad de Caracas Así como otras obras de infraestructura vial en todo el país Se comenzó la construcción de la represa del Guri Y el primer puente colgante sobre el río Orinoco El Puente de Angostura Se terminó la construcción del Parque del Este en Caracas En el año 1961 El cual se convirtió en el parque más grande de la capital Se creó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas El Ibi Betancur recorrió los más de 4.563 kilómetros de vialidad Construidos o asfaltados durante su gobierno Y fortaleció la apertura de la inmigración hacia Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!